También está llegando a este escenario Ollanta Omala, presidente electo de la República del Perú. Uno de los primeros hombres que vino a saludar a Hugo Chávez, también apenas tomó la presidencia. Yo recuerdo que el presidente Omala tomó posesión de su cargo un día lunes, si mi memoria no me falla, y estaba aquí el miércoles. Me tocó esperarlo toda la noche en el aeropuerto, llegó a las 6 de la mañana. Ya se sabía de la enfermedad del presidente Chávez y él dijo, yo quiero ir y saludarlo, yo quiero ir y estrecharle la mano, yo quiero ir y decirle que en Perú, una nación también, una ciudad de la espada de Bolívar, estamos con él. Bueno, pues ahí escuchábamos a los reporteros de la televisora estatal de Venezuela hacer el reconocimiento a que uno de los dignatarios esperados en esta nación, precisamente para que participe a los funerales de Estado del desaparecido mandatario de Venezuela. Hugo Chávez es nuestro primer mandatario, presidente de la República, Ollantumar Atasso, quien de esta manera pues también se hace presente, ahí lo vemos, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Rocaguero, y también de la primera dama de la nación, Edina Heredia. Y se señalaba pues que, como se sabe, el presidente de la República peruano llegó anoche a Venezuela para participar de los homenajes póstumos al fallecido mandatario de Venezuela, Hugo Chávez. En declaraciones a la prensa, ni bien pisó tierras venezolanas, Humala pues reconoció el papel del bolivariano al colocar a Venezuela como protagonista de Latinoamérica. Dijo que ha sido un líder continental y que puso a Venezuela en un lugar de liderazgo. Creo que mayoritariamente el pueblo venezolano respaldó su gestión. Eso es lo que precisó Ollantumar Atasso en la llegada a Caracas. Ha señalado que lo que ha mostrado es una amistad y solidaridad con todos los pueblos. Dijo que Hugo Chávez tenía el sueño de la unidad latinoamericana. Eso es lo que hoy día el presidente Hugo Chávez esperaría de todos. manifestó Ollantumar Atasso su llegada a la ciudad de Caracas. Ahí vemos parte de las instalaciones de la Academia Militar de Caracas, donde se está realizando parte de los funerales de Estado a Hugo Chávez. Ollantumar Atasso también forma parte de esta comitiva de 33 jefes de Estado y de gobiernos de América Latina, el Caribe, África y Asia que llegan a la ciudad de Caracas para participar de las exequias del presidente Chávez Quí. Como todos ya sabemos, falleció el martes último, el martes 5 de marzo, luego de soportar una enfermedad, cáncer, desde hace casi dos años. Gracias. Gracias.